Todo empezó cuando los New Warriors, un grupo de superhéroes jóvenes, espiaban una pequeña casa en la que un grupo de villanos vivía. Esto con el objetivo de aumentar el rating de su reality show, en el cual se dedicaban a combatir el crimen, pero últimamente no habían logrado nada interesante, más que detener a un vagabundo con una lata de spray. Mientras se preparaban para entrar en acción, una de las villanas los vio y alertó a los demás sobre el inminente ataque. Luego de pelear un poco, parecía que los jóvenes héroes habían ganado, hasta que Neymorita intentó detener a Nitro, un villano con el poder de crear explosiones masivas, y este, al darse cuenta que no podía escapar, se dirigió a Neymorita diciéndole Neymorita, ¿verdad? ¿No eres la prima de Neymor o algo así? Bueno, me temo que no somos los perdedores a los que están acostumbrados, nena. Ahora están jugando con los mayores. Luego de la explosión, muchos héroes acudieron al lugar para asistir a los rescatistas. Me dice que tenemos una pista sobre Nitro, al parecer ha salido de la ciudad en un camión de basura. ¿Acaso importa? Todos esos niños, Tony, el jefe de la FEMA, dice que puede que hayan ocho o novecientas bajas, todas ellas por un estúpido reality show. Debieron habernos llamado Cap. Spielball sabía que los nuevos guerreros estaban fuera de su liga. Todo el país vio el video donde dijeron que solo buscaban audiencia. Los héroes sabían que este incidente les costaría la confianza de toda la gente. Un tiempo después, en el edificio Baxter, cuartel general de los Cuatro Fantásticos, los superhéroes se reunieron para discutir las repercusiones del incidente. Y es que el gobierno había creado el Acta de Registro para los Superhéroes, la cual obligaba a todos los individuos que realizaban actos superheróicos a revelar su identidad y seguir su vida. sus acciones bajo las órdenes del gobierno, lo cual para muchos significaba poner en riesgo a sus seres queridos. Mientras tanto, en el Helicarrier de S.H.I.E.L.D., María Hill intentaba convencer al Capitán América de aceptar la nueva ley. Pero esto significaba que tendría que perseguir y arrestar a todos los héroes que se negaran a ser parte del Acta de Registro. Por supuesto, el Capitán América se negó, así que intentaron arrestarlo. Pero el Capitán América no caería tan fácilmente. Mientras tanto, en Washington, la gente estaba desesperada. Exigían una respuesta en relación al incidente de Stanford. Y ahora que el Capitán América era un fugitivo de la ley, el gobierno estaba preocupado, ya que todas esas personas que estaban en contra del Acta de Registro ahora tenían a alguien a quien seguir. Pero a su vez, el movimiento pro-registro también ya había encontrado a sus líderes. Sigan con el registro según lo planeado, caballeros. Déjenos el Capitán a nosotros.